Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Hoy la nota editorial con el presidente Jorge Luis Rivera Olario está basada en preguntas que son importantes, las respuestas para todos los docentes del departamento del Cesar. Inicialmente le damos los buenos días, hoy es el Día de la Madre. Muy buenos días, Santiago Marmolejo, a toda la comunidad educativa, al Magisterio del Departamento del Cesar de Valladopar. Un cordial saludo en nombre de Aducesar y obviamente su presidente Jorge Luis Rivera Olarios. Y desearle un feliz Día de la Madre a todas las madres del mundo, en especial a todas nuestras maestras que ejercen doble labor, la de enseñar, la de educar y ejercer su papel como madre. Felicitaciones para todas las madres, en especial a nuestras maestras. Ahora sí, presidente, entremos en materia. ¿Cómo avanzan los acuerdos suscritos entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional? Pues bien, decirle a todo el Magisterio del Departamento del Cesar de Valladopar que los acuerdos suscritos entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional son pocos los avances en el entendido, la falta de voluntad que ha tenido este gobierno de Iván Duque con el Magisterio colombiano y por ende por la educación pública. Hoy solamente se han materializado prácticamente cuatro o cinco acuerdos que fueron la expedición de unos decretos el año inmediatamente anterior, como fue lo que tiene que ver con la proporcionalidad de la prima de vacaciones, el decreto del aumento de la bonificación pedagógica que pasó del 15 al 19 por ciento. Un acuerdo que se cumple parcialmente es el de los cursos de los ocho mil en el entendido que ya salió el decreto, pero el decreto por sí solo no materializa ese acuerdo. Estamos exigiendo el cronograma de los ocho mil cursos para que los docentes de la tercera corte puedan ascender y de ubicarse salarialmente. De igual manera, el decreto de salario que ya fue expedido y se cumplieron los 2.5 que FECODE negoció con el gobierno. Sin embargo, no hay avances en temas cruciales como la reforma al sistema general de participación. No hay voluntad de este gobierno. Vienen dilatando las mesas de concertación y por consiguiente vemos que no hay voluntad de este gobierno. En lo que tiene que ver con el estatuto docente para dignificar la profesión docente, también vemos que hay dificultades con este proceso y por lo tanto vemos que el gobierno no quiere negociar un estatuto docente. Asimismo, lo que tiene que ver con la convocatoria a una nueva corte de convocatoria para censo y de ubicación salarial para los maestros del 1278, el gobierno no está interesado en hacer esa convocatoria y por consiguiente está congelado el escalafón docente, amén de otros temas que el gobierno no ha tenido la voluntad política de avanzar. Otro tema importante, presidente Jorge Luis Rivero Larios, es el que tiene que ver con el concurso de ingreso a la carrera docente. Se abren inscripciones, se cierra. ¿Qué está pasando con este concurso? En efecto, Marmolejo, en el día de ayer conocimos que la Comisión Nacional del Servicio Civil reactiva el proceso en el entendido de que estaba suspendido el tema de la inscripción y la venta del PIN porque salió el decreto 574 para el concurso de zona rural. A partir del 13 de mayo se abren las inscripciones y se cierran el 9 de junio para el concurso mayoritario y para el concurso de zona rural. Hay que decirle a los compañeros docentes o a los aspirantes que solamente se pueden inscribir a uno de los dos. No pueden inscribirse a los dos procesos en el entendido que son dos normas diferentes y obviamente tienen diferencias la aplicación del mismo concurso. Hay concursos mayoritarios que estamos hablando de más de 26 mil vacantes y en el concurso de zona rural más de 13 mil vacantes. Aquí hay que decir algo, el gobierno no aumentó planta docente, son las mismas vacantes que hoy vienen siendo ocupadas por los docentes que fungen en provisionalidad. A propósito de esto, presidente, hemos conocido una circular de Aducesar que anuncia que van a capacitar a los docentes provisionales. ¿Qué hay de cierto sobre esto? En efecto, Aducesar y su junta directiva, siempre pensando en nuestros maestros y maestras, la junta directiva, hemos decidido capacitar a los maestros que hoy son provisionales y son afiliados a nuestra organización sindical, pero además para aquellos docentes que estén en propiedad y quieran concursar para un cargo directivo o en su defecto irse para otro ente territorial. Aducesar capacitará a los docentes con la firma Milton Ochoa y ya hemos publicado la circular para que los docentes se inscriban y poder hacer ese proceso para brindarles herramientas e insumos a nuestros maestros para que puedan afrontar el concurso docente y su respectiva prueba escrita. Y a propósito, presidente, ¿qué hay de los cursos de los 8.000 de la SDF que corresponde a la tercera corte? Como te venía diciendo, ahí hay un cumplimiento del acuerdo parcial. El gobierno expidió el decreto. Sin embargo, falta la publicación del cronograma para establecer las fechas en que se inicia el curso de formación y hasta donde termina. Amén de lo que tiene que ver con la contratación de las universidades y también hacer el proceso de inscripción y aplicar el crédito condonable con el ICT, es lo que tiene que ver el gobierno financia el 70% y el docente paga el 30%. Pero el gobierno, en cabeza de la ministra de Educación, no han publicado el cronograma, muy a pesar de las exigencias y de la presión que ha venido ejerciendo FECODE. Y obviamente desde la UCEZAR, también hemos enarmolado la voz y hemos alzado esa voz para que se publique lo más pronto el cronograma de los cursos de la SDF Tercera Corte. ¿Cuál es la posición que tiene a Ducesar sobre el nuevo proceso de contratación del Servicio de Salud, presidente? Pues bien, nosotros de plano rechazamos la prórroga que el gobierno nacional y la fidu-previsora hicieron a los actuales contratos de prestación del Servicio de Salud. Pero hoy se está negociando una nueva contratación y a lo que el gobierno ha pretendido ampliar e incluir unas EPS que son leoninas para la prestación del servicio y de plano desde la UCEZAR, desde FECODE, rechazamos. FECODE tiene lista una propuesta y esperamos que esa propuesta esté en consonancia para que se preste un servicio de salud digno para los maestros y sus beneficiarios, que sea un servicio garantista y no un servicio pésimo como el actual que tenemos con los actuales prestadores. Por eso, desde la UCEZAR, seguiremos luchando para que se dé una buena contratación y redunde en beneficio de la salud de nuestro gremio y de nuestros beneficiarios. Presidente Jorge Luis Rivero Largo, ¿qué importancia tiene el proyecto de Estatuto Docente de la Educación? Bien, para nosotros un Estatuto Docente es fundamental. Hoy nuestra profesión tiene cuatro normas, 2277, 1278, el 804 con los eneducadores y el 490 con los docentes que hoy son nombrados a través del Banco de la Excelencia, hoy Sistema Maestro. Hoy urge la materialización de un Estatuto Docente que dignifique nuestra profesión y podamos tener un ascenso real por título de experiencia, idoneidad y práxis pedagógica, pero también los títulos que nos habiliten para poder ascender, pero de igual manera una verdadera estabilidad laboral. El nuevo Estatuto debe dignificar nuestra carrera docente y para ello debe recoger lo mejor del 2277 y algunos elementos del 1278 para que normativamente se produzca uno nuevo. es decir, no es hacer un híbrido de los dos, sino analizar y construir una nueva norma que de verdad esté marcada para el beneficio de los educadores y por ende también de la educación. Entonces, para nosotros como educadores y como aducesar, la esencia del nuevo Estatuto debe partir de los derechos laborales y salariales de los docentes del 1278, 2277, provisionales, teniendo como base el reconocimiento del papel fundamental del maestro en la sociedad, en su experiencia, idoneidad, preparación y producción académica que contribuya con su calidad de vida y también se respete la actividad sindical. Es importante la consecución de un Estatuto Docente, pero este gobierno tampoco ha tenido voluntad. esperamos que en el próximo gobierno se logre materializar lo del Estatuto Docente. Ya vamos por el quinto mes del año en curso. ¿Qué está pasando con el pago de retroactivo a los docentes del Cesar? Excelente pregunta, periodista. Una vez expedidos los decretos por el Departamento de la Función Pública de la Ucesar hicimos reuniones con la Secretaría de Educación de Valle de Upar y del Departamento del Cesar y uno de los temas que tocamos fue el pago del retroactivo a los maestros de Valle de Upar y del Cesar, pago de enero, febrero y marzo. En el entendido que el mes de abril ya vino nivelado. Sin embargo, hemos venido consultando a ambas secretarías y nos dicen que han tenido una orientación del Ministerio para pagarla la próxima semana. Desde la Ucesar, el día jueves, oficiamos a ambos entes territoriales para que no se dilate más el pago de estos estipendios a nuestros maestros en el entendido de que ese es un recurso que ya muchos ministerios le han pagado a sus funcionarios excepto el de educación. Por eso, desde la Ucesar, le exigimos a la Secretaría de Educación Departamental del Cesar y de Valle de Upar que esos pagos del retroactivo no pasen de esta semana. Estaremos muy atentos para que se materialice en las cuentas de los docentes el pago del retroactivo a que tienen el derecho. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Digan lo que digan, inventen lo que inventen, Costeño vota, Costeño, Costeño vota, Petro Presidente. Maestros con Petro Presidente y Francia Vicepresidenta. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar somos todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Con un saludo a toda la gran comunidad de Cesar y Valle del Pal. Sea lo primero, felicitar la gran participación, la gran movilización realizada el primero de mayo, siempre reivindicando los derechos de los trabajadores trabajadores en el marco de un trabajo digno, decente, como se dice desde la norma de la OIT, reivindicando el derecho a la vida, el respeto a los derechos de los trabajadores hoy en un entorno seguro, saludable. De manera que eso es importantísimo ya que se visibilizó muy bien la marcha y la movilización del primero de mayo en Valle del Pal y en todo Cesar. Dos, igualmente invitamos a que ahorita en estos días hagamos uso de la democracia, sensibilizar a nuestros amigos, amigas, a todos aquellos que hay en un entorno familiar para que sepamos votar el 29 de mayo bien. Vamos a votar por un cambio que exige Colombia, por un cambio que invite al respeto a la vida, a cambios democráticos, al respeto a la niñez, a la educación, a una vivienda digna, a tener hoy condiciones de calidad tenida. Para eso nos preparamos al cambio y el cambio es ahora o nunca, votando muy bien el 29 de mayo. Igualmente, decirles que de la CUR acompañamos todos los procesos de unidad, de fortalecimiento con los trabajadores, las trabajadoras, apoyando los diferentes conflictos que hay en el país. Estamos diciendo que el respeto al empleo, no más despidos masivos, no más cierre de fábricas injustificadas. Hoy en el marco del COVID ya se está visibilizando más la apertura del comercio, de las empresas, de manera que no más desempleo, no más pobreza, no más miseria. Y igualmente, invitar a continuarnos el trabajo conjunto CUR, Magisterio, trabajadores, trabajadoras, campesinos, obreros, LGTBI, siempre por la paz, por la vida, por los derechos laborales. Un abrazo, Rosalba Gómez, ejecutiva de la CUS. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar, somos todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar a Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. El Cesar Almeida de la Asociación El Cesar de la Asociación Gracias.